Consejos para una vida saludable. En Compañía. 3 de la tarde, 28 minutos. Vamos a seguir con ustedes hasta las 4 de la tarde como es costumbre. Y les recordamos nuestras redes sociales. Arroba en Compañía, Radio en Compañía, con N tanto en Twitter como en Instagram. Ahí pueden compartir con nosotros sus impresiones, sobre todo las inquietudes que tengan con respecto a los temas que vamos a conversar. Y precisamente ahora uno de los temas que vamos a tocar, creo que es uno de los temas más importantes con respecto al sector salud. Y que hace falta, sobre todo, no solo llenar de conciencia a la gente y un poco llenar de información que a veces es ocupada por muchos mitos e historias del lobo feroz. Sino también de lo necesario e importante que es mantener, por ejemplo, un banco de sangre activo en un hospital, en un centro de salud. ¿Cuántas personas se podrían salvar diariamente con una donación de una persona a cada cierto tiempo? Y sobre todo, ¿cuáles son los beneficios de tener este tipo de mecanismos al día? En un país también como Venezuela, en el que lamentablemente estamos siendo azotados en el sector, en muchos sectores, pero en el sector salud, con tantas dificultades y tantas cosas diarias que uno dice, por lo menos hay algo que puedo hacer como ciudadano para mejorar mi entorno. Por eso es que nosotros hemos decidido invitar al estudio al doctor Carmelo Gallardo, quien es hematólogo y jefe del Banco de Sangre del Hospital Central de Maracay. Bienvenido y gracias por estar con nosotros, Carmelo. Buenas tardes, gracias a ustedes, gracias a la audiencia por escucharnos. Bueno, hablemos un poquito en principio de la situación de la donación de sangre aquí en el Hospital Central de Maracay. Porque todos sabemos que donar sangre es necesario, así como sabemos que todos los días sale el sol. Pero no es que estamos seguros que a las seis y tanto de la mañana sale en esta época del año y a las siete en la otra. Y son cosas que sabemos, pero que tal vez no tomamos en cuenta y no valoramos realmente como debería ser. Mira, realmente todos los días hay una persona que necesita una donación de sangre en cualquier parte del país, en cualquier parte del mundo. Nosotros procuramos llamar a la colectividad a que done cuando quiera, cuando quiera, en donde quiera. O sea, no se limita nada más al Banco de Sangre del Hospital Central. Pueden ir al Banco de Sangre que esté más cerca de su casa. Puede ser privado. La relación entre los bancos de sangre públicos y privados es muy estrecha. Sobre todo en estos momentos donde el Hospital Central y todos los bancos de sangre públicos del país están muy restringidos por falta de los reactivos para procesar la sangre. Entonces, en ese contexto se llama también a que donen en los bancos de sangre privados. Porque los bancos de sangre privados, muy responsablemente, nos están apoyando a los bancos de sangre públicos. Ellos, cuando se les va a vencer una bolsa de sangre, no las envían para nosotros utilizarla. Cuando nosotros tenemos un grupo de sanguíneos que no disponemos y una persona le hace falta, ellos nos los envían. Hacemos trueques de sangre por sangre, trueques de reactivos por sangre, de equipos por sangre. Entonces, realmente nosotros lo que buscamos, tanto público como privado, es ayudar a la comunidad. Y por eso le pedimos al que quiera donar que, por favor, vaya al Banco de Sangre más cerca de su casa. Y al que no quiera donar, que lo piense, que hay una oportunidad de hacer un mejor país, de hacer un mejor mundo, de ayudar al prójimo sin pedir nada a cambio y que se pueda hacer muy barato, muy fácil. Doctor Gallardo, está hablando de donar. ¿Quién puede donar? ¿Cuáles son los requisitos para donar? Los requisitos son edad entre 18 y 60 años, peso mayor de 50 kilos, portar la sedulente a la minada. Esos son tres requisitos indispensables. Ahora, dentro de lo que se recomienda, se recomienda también no haber fumado el día de la donación de sangre y evitar haber ingirido licor el día previo a la donación, no es que vayan a llegar brindando al Banco de Sangre. Porque también está lo siguiente, por ejemplo, uno de los servicios del hospital que más consume sangre es el retén. Entonces, cuando tienes un niño en el retén, tú prefieres la sangre de la persona más sana posible. Yo siempre digo que de ser posible es Superman. Uno busca lo mejor para esos niños que están ahí. Si es tu hijo el que está ahí, tú prefieres que sea la mejor sangre del mundo. Entonces, por eso buscamos lo mejor, tanto para el donante como para el receptor. También al donante le sugerimos que coma antes de ir a donar, porque queremos que vaya y se sienta lo más a gusto posible. Y nosotros procuramos, cuando tenemos la posibilidad, darles una pequeña merienda y observarlo unos 10 minutos para saber que se va bien. Ahora bien, hay cosas importantes con respecto a esa pregunta de quién puede donar. Porque hay muchos mitos en el ambiente, en la colectividad, que restringen a los donantes o a los posibles donantes a la hora de decir, bueno, yo quiero ir a donar sangre. Hay quienes dicen que si alguna vez en tu vida te hiciste un tatuaje no puedes donar. Claro, que si tuviste hepatitis tipo A, ya tampoco puedes donar. Entendemos que si tuviste tipo B o tipo C, hay que hablar de los diferentes tipos de hepatitis y cuáles son los que me restringen a mí donar. Porque, por ejemplo, hepatitis A es la viral y la que es de repente, en teoría, un poquito menos agresiva que las otras dos. Pero, ¿qué otro tipo de enfermedades pueden restringir a una persona para donar? ¿Y qué otro tipo de condiciones? Es decir, nos dices, de 18 a 60 años que pesen más de 50 kilos, pero puede pesar o debe pesar menos de un peso específico. Porque tantas cosas que se dicen que uno, a veces simplemente por flojera, se aferra a una de ellas. No, yo tengo un tatuaje. ¿Cuánto lo hiciste hace 10 años? Yo no puedo donar. Mira, principalmente el requisito es querer donar. Todos los diferimientos, nosotros procuramos evaluar en el banco de sangre para ver si son ciertos o no. Porque generalmente los diferimientos son excusas. Cada quien busca una excusa que más se adapte a su conveniencia para no ir a donar. De las cosas que mencionaste, por ejemplo, en hepatitis, la hepatitis A puede donar. El de A ya es saber quién tuvo B y C. Entonces, en el banco de sangre, cuando la persona no sabe qué hepatitis tuvo, uno lo que pregunta es, ¿fue antes de los 12 años o después de los 12 años? Antes de los 12 años es muy infrecuente que una persona tenga relaciones sexuales. Entonces, es mucho más probable estadísticamente que sea una hepatitis A. Si la persona después le dijo que estuvo después de los 12 años y no sabía si era A, B o C, simplemente preferimos diferirlo porque ante la duda, mejor es evitar. Entonces, esa es otra de las políticas del banco de sangre. Pero al menos los reactivos que nosotros utilizamos, porque a veces me preguntan, ajá, pero si yo me hago los exámenes, ¿para qué me los van a repetir? O a veces los médicos que no saben me dicen, bueno, pero yo mando el paciente a hacerse los exámenes en un laboratorio por fuera. Ahorita que tenemos la que hacer de reactivo. Entonces, los reactivos que nosotros usamos son muy sensibles, muy, 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 muy eficientes. Pero no hay nada 100% perfecto. Entonces, los reactivos de nosotros, por ejemplo, algunas ocasiones dan como positivo personas que están negativas. Eso para nosotros no es ningún problema. Porque ¿qué hacemos con esa bolsa de sangre? La desechamos. Para nosotros no es ningún problema. No es ningún problema. Lo que para nosotros es imperdonable es que una persona que tenga una enfermedad, esa sangre se la pongamos a una persona sana, relativamente sana, porque si se está transfundiendo no está completamente sana, porque no tenga ninguna infección y después de transfundirlo sale con una infección del hospital por responsabilidad nuestra. En cambio, en un laboratorio privado, la prioridad es, tú puedes permitir que salga un examen negativo de una persona que lo tenga. Porque si tú le dices a una persona que tiene sida y no lo tiene, por ejemplo, esa persona se puede suicidar y entonces es un compromiso legal para el laboratorio privado. Por supuesto. En el banco de sangre no tenemos ese tipo de problema. Simplemente si echamos la sangre ya, eso no es para nosotros ninguna complicación. Estamos conversando con el doctor Carmelo Callardo, hematólogo y jefe del banco de sangre del Hospital Central de Maracay. Hablaba de reactivos y yo quisiera preguntarle. Los hospitales públicos están sufriendo de la escasez o la falta de estos reactivos. ¿Cuáles son las consecuencias de no tenerlos? Mira, la causa de no tenerlos, venimos arrastrando este problema desde agosto del año pasado, que fue la última vez que recibimos los reactivos de parte del Ministerio de Salud, que es el encargado de comprarlo. Sí. Somos en Aragua, el Hospital Central de Maracay, el hospital de La Victoria, el José María Benítez, los bancos de sangre de Corpo Salud, que estamos afectados los principales. Del sistema del Seguro Social, que también están públicos, están el Hospital José Antonio Vargas de la Vallera y el Hospital Carabaño Tosta del San José. Y también tenemos el Hospital de Banos Paredes Vivas, el Hospital Militar, el HOMELPAB. También tienen los mismos problemas porque todos son comprados por el gobierno. La solución a corto plazo que hemos tenido es que Corpo Salud ha comprado algunos de los reactivos. Sin embargo, compraron ahorita, nos llegó el lunes, 200 pruebas. Ok. 200 pruebas nos ayudan muchísimo para llevar el mes, muchísimo. Pero hay que entender en contexto que el hospital normalmente maneja entre 60 y 80 donantes. Ya. Es una situación. Entonces... ¿60 y 80 donantes al mes, a la semana, al día? Diarios. 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 Y nos trajeron 200 pruebas. 200 pruebas. Esa es la diferencia. ¿Qué ocurre? Que entonces cuando una persona se va a operar una cirugía electiva, a veces hay que posponerla porque no tengo la sangre para poder respaldar esa cirugía. Muy probablemente no la use. Es lo más probable. Pero en caso de una emergencia yo tengo que tener la sangre ahí de respaldo de esa persona. Los pacientes con cáncer también tienen limitaciones para acceder. Los pacientes que los van a operar de una cirugía de cáncer son cirugías que sangran porque no sabes cómo es el tumor, qué tan malo es, qué tamaño tiene, si agarramos ese sanguíneo o no. Eso es una aventura ciega, una cirugía de cualquier cáncer. Entonces ahí muy probablemente sangre y entonces una cirugía de cáncer tenemos que posponerla porque no tengo la sangre disponible para ese momento, para esa cirugía. Es un compromiso. Por supuesto. Lo otro es para poder llevarlo a cabo entonces el paciente tiene que comprar la bolsa de sangre en un banco privado, o sea, pagar una bolsa de sangre que si bien le dice que la sangre no se compra, no se vende, sí, pero ese procesamiento de la sangre, esa bolsa que es un material especial, esos reactivos con los que hicieron las pruebas para detectar VIH, hepatitis, Chagas, hepatitis A, B, C, HTLV, que es un virus linfotrópico humano que causó algún tipo de leucemia, VIH, sífilis, pero que no es el VDRL, sino que es una prueba más avanzada que se llama ELISA sífilis, todo eso vale. Entonces eso tiene un costo y estamos hablando aproximadamente entre 800.000 y 1.500.000 bolívares que tiene que pagar el familiar, aparte de los gastos propios de la enfermedad. Por una bolsa de sangre. Realmente se piden usualmente dos bolsas de sangre. Una bolsa de sangre está más o menos en 800.000, pero también tenemos que estar claro que los precios en este país varían semanas y semanas. ¿Cuántos litros trae una bolsa? Ninguno. La bolsa trae aproximadamente 450 cc, pero no de sangre completamente. Una donación son aproximadamente 300 cc, entre 350 y 400 cc, pero la bolsa tiene anticoagulantes y tiene una sustancia nutritiva que mantiene vivo las células dentro de esa bolsa el tiempo que va a estar almacenado. La bolsa, cuando la persona dona la sangre, eso se divide en los componentes. Los glóbulos rojos pasan a una nevera que está a 2 o 6 grados centígrados, no es una nevera comercial. La nevera comercial es el compresor vibra. Las neveras de banco de sangre no pueden vibrar porque si no los glóbulos rojos se dañan. Una nevera, un equipo especializado. Entonces ahí pueden durar, depende del componente de la bolsa, aproximadamente de 30, 45 días. Puede llegar a 60, 90 días. Eso depende de la bolsa. En términos, eso les tepula el fabricante, por términos habituales, entre 30 y 45 días. El plasma se congela en un congelador que está a menos 30 grados centígrados o menos 15 grados centígrados. O sea, realmente es un congelador. Ok. Y eso mantiene la sangre, el plasma, un año almacenado. Totalmente funcional. Las plaquetas pueden durar entre 5 y 7 días. Nosotros mantenemos 5 días porque no se refrigeran. Se mantienen en una máquina vibrando para que las plaquetas se mantengan separadas porque ellas son pegostosas por naturaleza. Entonces, para que se mantengan separadas, se mantienen vibrando 5 días en el banco de sangre, sin refrigeración. Entonces, imagínate, una comida que tú prepares y la dejes 5 días encima de la mesa. Claro, por supuesto. Esto crecen bacterias. Entonces, como nosotros nos podemos asegurar que no hayan bacterias después de 5 días, después de eso las desechamos y no se han utilizado. Eso permite que con una sola donación de sangre tú obtengas 3 componentes esenciales. Pero el plasma, del plasma se obtiene la albúmina, se obtiene la inmunoglobulina, que es con lo que salvamos a los pacientes en los casos de Guillain Barre por Sica, que hubo en los últimos 2 años aquí en Aragua muy fuertes, la inmunoglobulina para los recién nacidos, que es el conocido como Rogan, pero Rogan es una marca comercial que es la que se coloca cuando hay compatibilidad de padre y madre. Se obtienen también factores de coagulación para los pacientes que tienen algún déficit de la coagulación, como los hemofílicos A, B y von Willenbrand. Entonces, se obtienen muchos elementos. Es muy útil. Todo esto y cada una de estas patologías, enfermedades, infecciones, son tratadas con la sangre que donan las personas. Y si bien nos has dicho que hay quienes tienen que comprar en institutos privados, no están comprando la sangre que se dona, están comprando aquellos reactivos, aquellos químicos, aquellos utensilios que necesitan de alguna manera cubrirse para poder tener esa sangre activa y sobre todo en buen estado a la hora de hacer una donación. Ahora bien, hablamos de que el Hospital Central de Maracay recibe entre 60 y 80 donantes diarios. Estos 60 y 80 donantes están directamente relacionados a alguien que ha ingresado en el hospital o muchos de ellos sí han tomado conciencia y dicen, bueno, yo voy a donar sin que nadie me lo haya pedido. Es decir, ¿hay todavía gente de buena voluntad que dice yo voy a ir a donar o es familiares, amigos, allegados de estos informes que dicen se necesitan donantes de sangre para la persona tal, tal, tal? Lo habitual es que sean donantes de reposición. Eso es lo habitual en Venezuela. ¿Por qué? Porque tú logras donantes voluntarios. Sí hay donantes voluntarios. Cuando llegan donantes voluntarios, son nuestros invitados de honor. Por favor, ellos no hacen cola, ellos pasan inmediatamente, se les da la mejor atención porque si vienes de forma voluntaria, altruista, oye, vamos a hacértelo lo mejor posible, lo más fácil posible. Escuchen esto porque no hacen cola. Sí. Los de reposición, que son los que vienen por un familiar, en este caso es muy fácil para la institución. Para las políticas públicas es mucho más sencillo derivar la responsabilidad en el donante, en el familiar, en el enfermo, que asumirlo. Esto es un cambio de paradigma. Porque para tú poder tener donantes de reposición, hay un refrán que se le quiere besar, busca la boca. Entonces, si yo quiero donantes voluntarios y de reposición, tengo que tener una unidad móvil que vaya a las plazas, a las universidades, a los centros comerciales. Tengo que tener, además, un personal calificado para hacerlo. Tengo que tener propagandas de televisión. O sea, imagínate que todos los días a las 7 de la mañana se hablara de donar sangre. Claro. Hay otros temas en el país, pero habláramos de eso. O a las 12 del mediodía. O a las 12 del mediodía. Así es. O cuando se hacían los domingos. O sea, que habláramos de donar sangre. Exactamente. En vez de tocar otros temas que de repente no son tan importantes para el país. Entonces, esas son partes de las políticas públicas que hay que cambiar. Cuando no se hacen, entonces hay mitos, hay predisposición a donar sangre. Y se vienen las dificultades, pero tienes que tener también un cambio de infraestructura. Por ejemplo, dentro del Banco de Sangre, yo había solicitado que me incluyeran personal, más personal en la tarde. ¿Para qué? Para llamar a esos donantes del último año y mandarles un mensaje, llamarlos por teléfono, invitarlos a donar y que vinieran a donar en la tarde. Y que vinieran a donar los fines de semana, si querían. Pero aquellos que ya me han venido a donar por reposición, no importa. Pero decirles, mira, ven, o sea, chévere. Pero tuvimos que cancelar el proyecto porque, ¿cómo los atiendo si no tengo cómo procesar esa sangre? Y es una irresponsabilidad dejar que se dañe en las neveras del hospital. ¿Cuántas veces o cada cuánto tiempo se puede donar? Lo ideal, lo ideal es que dones por lo menos una vez al año. ¿Sabes? Sería lo ideal, porque la gente dona una vez y se olvida de que donó. Pero lo más frecuente que puedes donar es cada tres meses, o sea, cuatro veces al año. Aquellos que son donantes de grupos sanguíneos como el O negativo, que es muy difícil conseguirlo, uno los incentiva, los invita para que donen por lo menos cuatro veces al año. O sea, el máximo, pues, entre tres y cuatro veces al año. Pero el intervalo mínimo es tres meses, que es el tiempo en el que se vuelve otra vez a llenar las reservas de hierro en el organismo. Porque tú donas, ya en una semana tienes tu valor de hemoglobina normal, pero vuelves para que llenes las reservas de hierro y no vaya a bajar la cifra de hemoglobina a largo plazo. Doctor Gallardo, entonces haga una invitación a todos nuestros oyentes. Explíquenle en qué horarios pueden asistir, si tienen que tener algún requisito, invítelos a donar sangre. Mira, ahorita lo que les puedo decir es que vayan al banco de sangre más cercano de su localidad. No les voy a, les tengo que ser responsables, decirles que no les sugiero que vayan a los bancos de sangre públicos en este momento, porque tenemos limitaciones de infraestructura. Pero lo principal es, cuando algún familiar, algún conocido, esté buscando un donante, que ustedes piensen, yo puedo hacer, yo puedo ayudarlo. Pero como les dije, el principal donante es el de reposición. Entonces, ¿eso qué significa? Que siempre hay alguien en las redes sociales pidiendo un donante, siempre hay un vecino, un conocido buscando un donante, y que ustedes sean esa persona que, así no sea amigo de ustedes, así no sea familia de ustedes, pero, vale, yo puedo hacer algo bueno, y van y donan por esa persona que lo necesita. Porque, imagínense el drama de, ponerlo muy sencillo, tu mamá tiene un cáncer de mamá, está con el cáncer, tienes que buscar la quimio, que está difícil, tienes que hacer los exámenes, que son costosos, y, aparte de eso, tienes que procurar comprar la bolsa de sangre o buscar los donantes, porque, incluso, en los bancos de sangre privado tienes que llevar tus donantes. Entonces, es una alta responsabilidad para una persona que ya tiene muchos problemas en su vida. Entonces, sumarles uno más. Por lo menos, hacerle el camino más fácil a otro, ¿sabes? Ayudar a una persona no cuesta nada. Y permite salvar, por lo menos, tres vidas. Doctor, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y, bueno, ya lo saben, al banco de sangre más cercano de cualquier ente privado que tengan cerca de casa. Estábamos escuchando al doctor Carmelo Gallardo, quien es hematólogo y jefe del banco de sangre del Hospital Central de Maracay. Vamos a quitarnos esos mitos de la cabeza. ¿Una última cosita que quiere agregar? Mira, una de las posibles soluciones que podemos tener de problema sería que las alcaldías, los que nosotros atendemos son sus votantes, son sus electores, que se sumen con nosotros, que nos aporten los reactivos que necesitamos. La gobernación, a través de Corpo Salud, nos envió 200 reactivos. Es insuficiente. Entonces, es que por lo menos las alcaldías nos apoyen comprando lo que nosotros necesitamos para poder atender a la colectividad. Es todo el Estado de Aragua lo que atendió el Hospital Central. Y el tema de salud compete a todos. Completamente, porque dice la Constitución que es responsable del Estado. Y es tanto Estado, Ministerio de Salud, como también es Estado de las alcaldías. Así es. Estábamos escuchando, como les dije, al doctor Carmelo Gallardo, quien es jefe del banco de sangre del Hospital Central de Maracay.